Televisa presenta Tan pronto Solo llevamos a salir de 5 segundos Y aquí eres Esperate, ¿cuándo se casaron? En plan, ¿cuándo empezaron a salir? Llevan saliendo literalmente Desde el episodio, desde el video pasado ¿Cómo cojones Es posible que yo encienda el juego ahora? Y me, vale Que me encuentre con esto Que encienda el juego Y me encuentre que Crisirini después de Después de No sé cuántos días fue Pero que ya sea Madre mía, bueno Bueno, vamos A tope con la cope Porque es que aquí no Ya no hay ¿Crees que debo cambiarme de ropa? Eh... no Creo que me va a costar Encontrar el momento adecuado para pedírselo ¿Podrías darme una señal Cuando Martinet esté pensando en mí? No problemo, my friend Eh... vamos a ver Cómo termina esto Porque, o sea, la verdad es que A ver, no estoy tan emocionado Como la vez pasada Con Kidafail Zero Pero... Hombre Me jodería Mira, ahí está que gafa Me jodería Si no lo consiguiera Aunque tampoco me molestaría Mira ¿Qué vas a comer cuando llegues a casa? Tengo que pensarlo ¿Qué tal el corazón de Martinet? Eh... vale No Mira ¿No te parece que los brazanes son un manzal? Sí, tienes razón Madre mía Como pierda esta... ¿Qué pasa si el pierdo? ¿Dejan de ser novios? Vale 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 Eh... primero lo ha hecho ¿Qué cojones? Hay que ver lo que pasa en el tren Sí Joder La madre que lo... La madre que par... Es mi tren Hasta luego La madre que te parió, Martinet La madre que te parió, tío No ¿La deja ahora o...? La próxima vez lo haré mucho mejor Lo prometo Pero si es feliz, ¿no? Esperate ¿Quiere casarse? A ver Vale Ese tío sí Vale Eh... básicamente Vamos a hacer como que ese corazón no estaba en esa ventana ¿Vale? Vale Ahora... Todo ronda... Hola Me llamo Martinet Todo ronda... A través de Martinet ahora ¿Me he salido bien? Todo el mundo se va a poner a hablar de Martinet ahora Bueno, es lo mismo Madre mía ¿Verdad? ¿Doble de Kirchalpa? Eh... sí Me gustaría ponerme ropa nueva Bueno, pues es que lo pongo Es que no tengo ni puta ropa pa... Esto te va a encantar Esto te va a puto a encantar Vamos a verlo ¿Por qué cojones parece una stripper? Eh... Vale ¿Por qué estabas mirando esto? Eh... ¿Por qué estabas mirando esa... Esa puta mierda? Que no tiene ni mayor puto sentido Pero... Eh... sí Vale Eh... Pues el nuevo conocimiento Que le encanta a todo el mundo Vale, es que salía bien Uff... Tomas tan agradecimiento La gente me está pasando el favor últimamente ¡Oh, oh! Ángel, ¿de qué cojones te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Uy... Hola Levanta la cabeza Levanta la cabeza ¡Oh! ¡Oh! Bien Cojones He cogido un resfriado Eh... Esos son literalmente los problemas Que me ha dado tiempo a resolver Mientras fui a la increíble batalla Entre U-Torrent Y Q-V-Torrent A ver quién descargaba El ROM Eh... Detachs Uno que va a ver Sus Capcom Lo más rápido posible Y FIFA 13 Que... Por lo visto Me parece que no quiere Puto funcionar Eh... Vale Y luego estas dos personas Que... Que quieren jugar Básicamente Que no... Que no sea interesante Esto que hay bárbaro Con el parque Ah, pero esa... Esa la estatriz Era nada más Esta carne es muy fresca Así que es mejor No cocinarla demasiado Vale, entonces la tía No está triste Está... Eh... Estándar, ¿sabes? Vale, pues que joder ¿Por qué cojones? Me dice que sople Si no hace nada Emulación No, no, no De configurar Te traigo un pañuelo Que... Controles Controles No, no Hay para... Hola, yo, yo Hola Hola Todo sabe mucho mejor Cuando comes al aire libre Hola, perra Anda No sé si Tengo notas Eh... Hola Joder Quiero ver lo que pasa En verdad, sí Porque es el... Yo diría que las salchichas Son el alimento... El mejor alimento De la isla Peine Oh Esto que mierda es Tomodachi quest Vale, vamos a... Vamos a ver lo que nos pasa aquí Esto que cojones es Ah, vale Que es un RPG de... De toda la vida A ver Petito... Hasta aquí No ha tenido ni que... No ha tenido ni que... Ni que intervenir en el resto del grupo Que genialidad Otro Aparece un trowel de cuatro hojas ¿Por qué lo matas si te va... Si te... Coño Si te va a dar suerte Tengo curación, pues Tengo curación Ataque Normal Eh... Tú hago un ataque especial Eh... Y tú... O sea, yo Ataque Normal Bien Hostia Eh... No, nueve No, nueve No, te vas a enterar Te vas a enterar Todos tienen que recibir Todos tienen que recibir Diez De daño No puede ser que las... Que las tres personas Consigan Diez Y... Y ella nueve No, no puede ser What the fuck Ataque No, madre que tamaño Oh Oh Ahora va por otra persona Cuarenta y tres puntos Genial Te enteras Se pudo enterar Vale Uh-huh Le acabo de dar a la izquierda No sé en qué... No sé en qué... Involucra esto Pero no sé qué cojones es esto El demonio cuenco de caviar Uh-huh-huh-huh Vale, esto suena a jefe final Y era el enemigo Su punto de... Bueno Hay que curar Ah-ha-ha Cristinini ataca ¿Por qué cojones falláis? Ataque especial No Joder Dios Ataque especial En vengación De Martuki Toma Vale, ataque Hostia Madre que te parió 18, 20 19 Madre mía Simetría Por favor Puta simetría De verdad que no pilláis eso Sed más simétricos Él debería haber curado He atacado Ataque especial ¿Quién ha atacado? ¿Quién ha atacado? Bueno No me da cuenta Tío Cura 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 Quien sea Ah, bueno Tito Tito Tío Ataca Ataque Hostia Toma Ataque especial Remata Toma Tú Acu De verdad Quien va Bien ¿Qué materialista eres? De verdad Te lo digo En serio En serio Eres una Puta materialista Te lo digo En serio Eres horrible Acabo de joderme La puta pierna Derecha Por hacer ese Golpe A tomar por culo Este juego De mierda Tío Y ahora parece Que tenemos Otra nueva acción De repente Andrea Quiere algo Quiero matar A Juan Pablo Del Paco Hace tiempo Que no te veía Me tienes abandonada Pues mejor Si te tengo abandonada Porque no había Lo insulto Creo que Yuri Y yo nos llevamos bien ¿Tú cómo lo ves? A ver ¿Cómo cojones Nos vamos a llevar bien? Las dos seis ¿Tú crees? Entonces Podremos llevarnos mejor Es que Literalmente Tú eres la doppelganger De Yuri Literalmente La doppelganger La doppel No Doppelganger De Yuri Te voy a decir así Te voy a dar una Canción de ópera Como a todo el mundo Es imposible Que Yuri No se lleve bien Con Andrea Eh Me comería cualquier cosa Pues cómete sangre Hostia Algunos días están hechas de sangre Vamos a comprarle sangre Mientras voy a intentar hacer Voy a intentar hacer el golpe que quería hacer antes Pero sin intentar joderme la pata Vamos a hacerlo Toma Ahora sí Tornado de fuego Toma Buenos días Checo Otro que hice lo mismo No te preocupes A ti te quiero Pero no tanto como para ver No hay nada ahí Eh Si hay una ensaladilla rusa Lo siento mucho Pero no puedo Verdad Polvillo Esta seguramente sea la pareja más aburrida del mundo No están haciendo un pito Aparte de hablar de sus cositas A este punto me pensaba que estábamos entrando a la habitación de Lola En vez de la de Janito Hace una semana que no te veía Otro que me dice lo mismo Vale Que si Pues pizza Que ya sé Que os he abandonado durante un tiempo No me lo tienes que recordar cada 10 segundos Parece que me ha encantado Bien Calora platana al más pintado ¿Quién me iba a decir que echaría de menos el frío invernal? Lo iba a decir yo Pero no me haces ni puto caso Mira ahí el tío abeninándose Que mono Eh vale No sé si soy yo el único que lo está notando Pero podemos hablar de cómo esta formación está formando literalmente un pito Eh podemos Podemos puto hablar de eso por un momento Y lo podemos Y lo podemos apreciar Que increíble tío O sea Lola ha salido Ha visto el pito y digo Yo me voy para mi casa Cállate la puta boca Ya me he enterado Tienes hambre Pues ya sabes lo que pasa A Magic Alonso Le No le gusta nada La Rebana de pan ¿Te gustaría un poco? Obvio que no ¿Por qué cojones Todo el mundo se está vanicando? Estamos en invierno ¿Veis? Como se dejan de vanicar Si yo se los digo A ver Un tío que Otro que sueña Biden Que Sueña Me está Me sorprende mucho ver a Fernando Alonso No conducir a una velocidad Gorda Teniendo en cuenta que es piloto de Fórmula 1 Con pichita Y Biden que está aquí Como un muñeco ¿Por qué nos paramos? ¿Qué pasa? Creo que deberíamos haber tomado el último desvío ¿Qué desvío? No había ninguno Muy bien Muy bien Mierda de sueño Tío Encima con la musiquita Esta de Que Pasa de un oído Que pasa de un oído a otro O sea No entiendo nada Vale Mira Cupito Y ahora Dime Creo que Peneke Quiere ser amigo mío Vale Primera vez queremos a A alguien Quiere ser amigo Con otro En el vídeo de hoy Buenos días Pase a mi casa Tío Todavía me duele la pierna Tío ¿Cómo? Me duele la O sea Es que No es que me duele el pie Como tal O sea Es que me duele Hostia Que casi tiro la máquina Es que me duele En plan Lo que es Antes de Antes del pie Por ahí me duele Más o menos O sea Es que Es horrible El dolor que tengo ahora mismo Pero no Pero o sea No me he roto el hueso Pero sí que me duele Esto es lo que yo pensaría Que si Hayao hiciera una canción De Third Strike Sería algo como esto Sería yo Otro día más Jugando Third Strike Atormentando Alba Flee Pagriándole El Super 2 De Ego Mom En 37 Le Te lo Digo O Ya Te La madre Que Quería Vale Creía que se había Que hacer el juego Por un momento Vale Menos mal Vale Gracias a Dios No ha pasado Absolutamente Nada Pero Creo que Eso ha sido No tan bueno Como siempre Bueno Yo creo que Ya estoy bien Por hoy Vamos a ver Las noticias Y voy a guardar Porque es que Madre Bienvenidos a las noticias Hoy se ha celebrado El descenso por el río Con balsas hechas con hoja La competición Ha tenido lugar En el río Tortilla Francesa Famoso por sus Ravos Yuri Yuri Perigrosita He matado a 15 personas Sin duda Debo la victoria A mi balsa De doble hoja Me inspire en el papel Higiénico Para construirla Espero poder validar El título El año que viene No No puedes Hola Eh Bueno Eh Aguardar ya Porque es que Esto Gracias por ver el video.